toda mi vida bueno mi gente aquí feliz y contento porque estoy viendo una de las especies más grandes de morrocoy que pueden haber aquí en los Estados Unidos mira donde viene ese galápago, mejor dicho o tortuga no sabemos que tipo de tortuga es pero lo que sabemos que son de las tortugas gigantes podemos hacer sopas podemos hacer guisados podemos hacer cualquier cosa con ella pero aquí solamente la podemos ver y como siempre acompañada de esta preciosura bueno que cada día estoy más enamorado de ella y bueno y no puedo dejar de observar esta tortuga gigante que está dispuesta a hacerse viral aquí en las redes sociales me gustaría entrar y compartir con ella de más cerca